Música Queremos desde el Instituto Departamental de Cultura y Turismo hacer extensiva la invitación a todos quienes nos quieran acompañar en este proceso de socialización para que nos acompañen el próximo martes 16 de enero en el municipio de Chía a las 8 de la mañana en la Casa de la Cultura. Estaremos acompañados por el Ministerio de Cultura, la asistencia técnica de nuestro instituto y lo que pretendemos es que conozcan y sepan cómo presentar estos proyectos al Ministerio de Cultura. Por eso también hacemos la invitación a los directores de Cultura de cada uno de los municipios para que asistan y se apropien de esta estrategia que no debemos dejar pasar por acto porque sin lugar a dudas es y permitirá conseguir recursos que fomenten y promuevan la cultura en nuestro departamento. Música 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 Música